Toda sirena debe tener su cabello super larguísimo, así que en este video otro reroute Bienvenidos a otro video chicos, como ya vieron en la miniatura y en el título y en la intro Vamos a hacerle un reroute a esta hermosa sirena que se merece un cabellazo larguísimo Y conseguí este tono de cabello que me encantó que es rosa y rosa, tiene diferentes tonos de rosa Y es de la marca Alice, marca que ya les he estado mostrando que yo utilizo mucho Es cabello de nylon que a mi personalmente me gusta mucho, yo lo consigo en Ciudad Juárez, Chihuahua No se donde más lo venden, pero a mi me fascina, así que llegó la hora de empezar a hacer este reroute Y lo primero que vamos a hacer es retirar la cabeza de esta muñeca ¿Y cómo lo vamos a hacer? Calentando la cabeza con la secadora para que esto quede muy suavecito Y al momento de sacar la cabeza no dañemos el cuello y el ancla Así que comencemos apuntando la secadora en su temperatura más caliente directamente a la cabeza Por 5 minutos Una vez pasados los 5 minutos, comprobamos si la cabeza está suavecita Y sí, cuidado porque el cuerpo está bastante caliente Vamos a tomar aquí el cuerpo así bien fuerte Y luego la cabecita de la muñeca y pum, jalamos y ahí está Bueno, ahí está la cabecita fuera del cuello sin haber dañado el ancla y el cuello Y ahora vamos a cortar al ras todo el cabello de nuestra sirena Que no te dé miedo, entre más pelona quede mejor Recuerda que va a tener mejor cabello Así que vamos a cortar muy bien este cabello Porque en el siguiente paso, entre más cortito esté, más sencillo va a ser Una vez que esté bien pelona la mona, vamos a utilizar un desarmador de cruz ¿Por qué de cruz? Porque tiene 4 lados Y lo vamos a utilizar para empezar a tallar las paredes internas de la cabeza de nuestra muñeca Para empezar a sacar todo ese cabello que se quedó Esto es muy importante porque vamos a necesitar que esta cabecita esté súper limpia Para poder hacerle el ruto Así que tallale bien hasta que esto quede súper limpiecito Y una vez que ya la cabecita quedó así de limpia Vamos a utilizar unas pinzas de punta En este caso voy a utilizar estas puntas que me regaló mi amiga Wendy Wendy, muchísimas gracias por este regalo porque me facilitó muchísimo la vida Y lo que vamos a hacer es empezar a sacar todo lo que tiene adentro la cabeza Y también quiero aprovechar para volver a agradecer a Wendy por haberme mandado estas hermosas sirenas Ahí se le salió un pedazo de plástico Pero ustedes sigan sacando todo el contenido de adentro Y dejen esta muñeca bien, bien peloncita por dentro Porque esto va a ser importante para el próximo paso Y por último chicos si trabajan con este tipo de cabello lo que les aconsejo es quitar la liga que trae abajo Y ponerla en la parte de arriba de la siguiente forma apretando muy bien Y este va a ser el largo con el que van a trabajar El cabello queda abajo de los talones y es un largo muy muy padre Y así no se les va a hacer nudo esta trenza Porque mucha gente la deshace completa y se hace un desastre Así que comencemos a ponerle el cabello a esta bella muñeca Y bueno chicos aquí ya tenemos nuestra cabecita lista para empezar Los agujeritos están súper simétricos y eso me encanta porque siento que avanzo más rápido Y lo que vamos a hacer es tomar de 10 a 15 cabellitos de nuestro cabello que elegimos Buscamos el centro, lo ponemos en nuestra uña y levantamos con nuestra herramienta de reroute Sostenemos con el dedo índice y vamos a empezar a ponerlo por el contorno Aquí es muy importante la forma en la que apuntas la aguja Si la apuntas de esta forma vas a ir trozando el plástico que une cada agujerito Y se va a trozar tu cabeza Así que siempre debes de apuntar hacia arriba para no dañar ese pequeño plástico Empujas, giras y sacas Y ahí está el primer mechoncito de cabello Vamos a poner otro para que veas Recuerda siempre apuntar hacia arriba Porque si apuntas hacia los lados la vas a trozar Así que ahí está Chéquense, ahí está apuntando hacia arriba Metemos, giramos y sacamos Y como vemos quedaron perfectamente bien estos agujeritos Y no se trozó nada Y podemos continuar con nuestra cabecita Para hacer tu herramienta de reroute necesitas un exacto cúter Lo consigues en papelerías o en internet Necesitas agujas del número 3 Es muy importante, unas pinzas de corte Y vamos a cortar nuestra aguja de la siguiente manera Así está completa, la cortamos en diagonal Y te tiene que quedar así con un palito más largo que el otro Así que vamos a proceder al corte Asegúrate de hacerlo firme Y pum, ahí está igual que el dibujo Ahora vamos a quitar la navaja de nuestro cúter Y vamos a poner nuestra aguja Aseguramos apretando Y llegó la hora de empezar a ponerle el cabello A nuestras muñecas Levantamos, tomamos con el dedo índice Buscamos donde ponerlo Metemos, giramos, sacamos Y así continuamos hasta terminar Y mientras ustedes aprenden a hacer su herramienta de reroute Yo avancé todo esto Pero vamos a seguir poniendo cabello aquí Podemos poner cabello en la posición que sea Porque no vamos a trozar la cabeza Y mucho espacio Faltan muchos jugueritos por rellenar Pero recuerda Levantamos el cabello con nuestra herramienta de reroute Sostenemos con el dedo índice Y pum, metemos, giramos y sacamos Y así vamos a continuar Toda la cabecita es el mismo movimiento No hay ningún truco ni nada Lo único que cambia es la partidura La cual se hace de la siguiente forma La partidura la vamos a tratar igual que todo el contorno de la cabeza Y vamos a tomar el doble de cabello ¿Por qué el doble de cabello? Porque vamos a necesitar cubrir todo Así que vamos a apuntar la aguja de nuevo Hacia arriba de esta forma Para no trozar el plastiquito que une cada agujerito Si lo metes así Vas a trozar la partidura y se te va a trozar la cabeza Así que va hacia arriba Chécate Ahí vamos a meter Giramos poquito Sacamos Y ese cabello que pusimos lo vamos a separar en dos Para ir formando nuestra partidura Por eso es que se pone el doble de cabello Porque necesitamos cubrir todo Así que vamos a poner otro Recuerda siempre apuntamos hacia arriba Así de esta forma Metemos Con cuidado Ahí está Ahí entró Giramos poquito Y separamos en dos Y así vamos a ir formando nuestra partidura Continuemos Y así vamos a ir formando nuestra partidura Y bueno chicos Ya que pasaron los cinco minutos Llegó la hora sí de ponerle el pegamento A mí personalmente me gusta ponerle silicón caliente Porque inmediatamente después puedo empezar a peinarla Y ya volví a llenarme cama de silicón caliente Como siempre chicos Voy a tratar de no atravesarme mucho en la toma Pero vamos a empezar a poner el silicón directamente Dentro de la cabeza de nuestra muñeca Y aquí no me gusta cortarles Porque quiero que vean todo el proceso Pero vamos a empezar a empujar el silicón Recuerden que con media barrita es más que suficiente De hecho con menos se puede Pero tenganlo a consideración Por si deciden quitarle el routing a sus muñecas Y también de esta forma no quedará la cabeza dura Así que ahí está ya Ahora sí vamos a hacer este movimiento Esta es la parte más importante Van a presionar siempre de la nuca hacia la frente Siempre van a hacer este movimiento Y de las orejas hacia enfrente Nunca presionen la cabeza de esta forma Porque pueden trozar la línea de la partidura Así que siempre va a ser de nuca hacia la frente Haciendo este movimiento Y de esta forma nos vamos a asegurar Que el silicón o el pegamento se distribuya Por toda la cabeza Pueden utilizar silicón frío Pueden utilizar cualquier pegamento líquido Pero como les digo a mí personalmente Esto se me hace más rápido y más práctico Así que llegó la hora de ponerle El cuerpo a la cabeza O la cabeza al cuerpo Y bueno chicos Ahora vamos a poner la cabeza en su cuerpo O su cuerpo en la cabeza Así que aprovechamos que la cabeza aún está suavecita Y metemos esto muy bien Y ahora sí ya está lista nuestra muñeca Para pasar al peinador Y dejarle este cabello de sirena Como se lo merece Y bueno chicos Este es el resultado final de esta belleza Sinceramente yo creo que las sirenas deben de tener el cabello larguísimo Es algo que me gusta mucho Y bueno estas muñecas son muy bonitas Los rostros son únicos y especiales Pero definitivamente con el cabello más largo Esto hubiera estado espectacular Chequense nada más el largo que yo decidí dejar Hasta las aletas Como a mí me gusta Y bueno el cabello me encanta El movimiento El color Así que se va a unir a mis sirenas que están ahí arriba Que realmente las amo Así que cuéntame ¿Te gustan las sirenas de cabello largo? ¿O te gustan las sirenas con el cabello más corto? Sin duda A mí larguísimo Y esta sirena me encanta Muchísimas gracias por tu like Por tu comentario Y recuerda que si no me dejan like o comentario Se le va a caer el pelo a tus monas Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! El trap suena fuerte cuando Jesús llega Las muñecas en el ritmo nadie se niega Cepillando el cabello Grinados de ensueño Hasta que se animó Este es un nuevo dueño ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!